Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Cáncer, ¿cómo combatir la ansiedad? Cáncer, acércate a mí, porque fíjate bien, tienes que evitar esa apatía que últimamente tienes, la melancolía, la vida espiritual. Cáncer es un signo muy duro, muy fuerte en los sentimientos. Ábrete un poco, busca la manera de manejar tu sentimiento con la persona que hagas, con la que quieres. Pretende sorprenderlo. Así una noche, pretende sorprenderlo, lleva una copa de vino, no sé, haz un cambio totalmente diferente para que vuelvas a tomar tu vida de pareja. Decisiones, con cuidado con las decisiones, porque a veces las decisiones pueden ser malas. Hay momentos donde vas a pasar como un hospital corriendo la noche entera, no sé, es como que alguien por ahí con un problema difícil o una caída provocada, un accidente. Problemas circunstanciales que pueden ser por la parte laboral o por la parte legal. Se van a resolver con un buen pie, pero siempre y cuando busques un buen abogado. La televisión más abierta que nunca. Gracias.